Solo voy con mi pena De la grande Babilón Me dicen el clandestino Por no llevar papel Pa' una ciudad del norte Yo me fui a trabajar Mi vida la dejé Entre Ceuta y Gibraltar Soy una raya en el mar Fantasman la ciudad Mi vida va prohibida Dice la autoridad Solo voy con mi pena Ahí está uno accidentado Que iban cruzando la frontera Según ellos pues a buscar su destino Y no los dejan cruzar En Nicaragua los agarran Y los devuelven para atrás Y algunos los mordazan Le tiraron una canilla a uno Entonces yo llegué allí A darle una medicina Para que él sintara allí en el balazo Y llegaron este Unos policías, dos policías Y una patrulla Y me dicen ¿Y usted qué está haciendo aquí? Ando dejándole una medicina A este señor Pero usted no sabe Que esto es prohibido Que usted no lo sabía Hacerle un favor a una persona Tú no me lo habías dicho Que era prohibido Pero si me lo estás diciendo Pues no sé Porque hoy les llegó la noticia También que Que se van pasando Como bien Que están allá Todos con los agumbados Ahí en la En la playa Que hay ahí En la playa En la playa Daniel Ortega A lot of people die En la riva A lot of people die En la riva Everybody know En televisión They see it En televisión Y cuando vayas a la ciudad A casi un millón de personas Están ahí Y es muy, muy terrible No lugar para dormir En la riva A 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 la riva No sé Si hay un presidente No quiere eso Solo africanos No voy con mi pena, solaba mi condena, correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón.